En manos de Paloma Dulce canción que conduce suavemente al corazón Hermosa melodía que hace delicada la armonía Dinámica pausada que late acompasada noche y día Y el arpa del cielo sus cuerdas tañen Y en manos de Paloma los hombres abren En la cícara del bosque sus cuerdas suenan Y en manos de Paloma los hombres vuelan Lento cajón que andeas por el cruce del canal Y los pasos míos caminan por encima de los ríos El agua se remansa y círculos describen remolinos La lira del campo sus cuerdas toca Y en manos de Paloma el sonido brota La u desde el agua al río vencen Y en manos de Paloma los hombres crecen Y resonó por las estancias de la casa mía Y me arrebató y es justa recompensa solo oírla Sonidos que yo escucho con gran recogimiento por la vida Violines de plata lanzan suspiros Y en manos de Paloma se oyen sus trinos Violas nacaradas cantan a voces Y en manos de Paloma se oyen sus trinos Y en manos de Paloma se oyen sus roces Dulce canción que conduce suavemente al corazón Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Y en manos de Paloma el saludo Un saludo